Es que, papi, hoy es la graduación del nene. Papi, es que el nene tiene soquen. Ay, papi, hoy es el concurso y viene gente a casa. Papi, no, es imposible, es que con la construcción no llego. Dile a Rafi, él también es tu hijo. Pero dile a Mari que te lleve, ella también es tu hija. Ay, papi, hoy no puedo. Ay, papi.